¿Parte de esos razonamientos que nos entrega Aníbal vinculan a Europa y la posición de Europa de mantener ese silencio tan fuerte en relación a lo que estaba pasando en Gaza y en los ataques de Israel y más bien esas actitudes arrogantes de Israel contra el pueblo árabe? Claro, eso y el interés obviamente de apropiarse de los recursos, el interés de apropiarse de toda la región, de los recursos energéticos. De ser parte de los aliados, de que se quede entre nosotros, como decirlo de alguna manera. Claro, exactamente. Y por eso desde Europa no se pudo ver ningún grupo en Europa, por ejemplo, los palestinos que han tenido que salir de su territorio y que se han distribuido en gran parte del planeta con sus problemas de identidad porque no han tenido la posibilidad de tener sus papeles legales, todo este tema. ¿No han tenido la oportunidad de conseguir apoyo en esos países europeos? ¿Tampoco se han organizado dentro del pueblo? Claro, es muy poco el apoyo porque los gobiernos están comprometidos con un proyecto imperialista, están comprometidos con un proyecto de colonización y en el que necesitan recursos energéticos, necesitan, digamos, prevalecer sobre otros pueblos y obviamente no velan, digamos, porque los palestinos retornen a su tierra ni nada de eso. El tema, obviamente, de hacer ver el conflicto como religioso, como algo ajeno, como algo irracional, algo ilógico, algo milenario, que no tiene solución más que la violencia. Y la violencia, la única violencia legítima es la de Israel contra todos los países vecinos y la de, obviamente, la de Estados Unidos contra, bueno, contra todos los que ellos quieren, digamos, domar, ¿no? Porque se ve la cosa como que, como si hubiese, digamos, el Medio Oriente fuese un centro de salvajismo, de animalidad, de todo eso, y necesita, digamos, de la fuerza del domador de leones, que es Estados Unidos es Israel, que venga a poner orden. O sea, la imagen, digamos, la imagen, el estereotipo que se ha creado del Medio Oriente es tan bajo, es tan irreal también, tan irracional, que mucha gente dice, empieza con esto, de justificar las masacres. De decir, sí, bueno, que ataquen, sí, no importa, sí, que los maten, sí, es que no hay solución más que la muerte para ellos. O sea, hay un tema de deshumanización, ¿no? Y precisamente hay un término que surge de eso que usted nos está hablando, y es el Islam político, ¿no? Es una corriente que ha estado adquiriendo importancia, sobre todo en lo de la primavera árabe, cuando comenzamos a ver estas rebeliones desde Egipto y que atravesaron varios de estos países. ¿Esa terminología forma parte de ese plan que usted nos señala de crear un estereotipo a Israel como el salvador en el Medio Oriente? Mira, el Islam, como toda doctrina divina, religiosa, contempla, no solamente se limita a la relación del ser humano con Dios en un templo y que no le importa la humanidad. Todos, Moisés, Jesús, Muhammad, la paz sea con ellos, todos, todos vinieron, digamos, con una misión de enseñarle a la humanidad, digamos, la justicia, de hacer justicia, de solidarizarse con los demás pueblos hermanos, con luchar contra la opresión, todo eso. Eso no es un tema que se encuentra solo en el Islam. Si Jesús o Moisés, la paz sea con ellos, hubiesen venido a decir, bueno, vamos todos a orar y no nos importa el mundo, nadie los hubiese perseguido. Ellos vinieron salvando, digamos, revelándose ante los opresores de aquel momento. De igual forma, digamos, esas doctrinas religiosas, toda doctrina religiosa, y entre ellas obviamente el Islam, contempla el derecho a la resistencia, contempla el derecho a la, bueno, sí, a la defensa, digamos, legítima. Cuando se estaba bajo ocupación. Ahora, perdí un poquito la idea de lo que... Sí, bueno, pero le preguntabas precisamente sobre el Islam político y sobre esa función, ¿no? Exacto. Obviamente cuando se pretende, digamos, colonizar el Medio Oriente y todo eso, surgen reacciones, surgen reacciones. Una reacción es el Islam light, es el Islam de que, bueno, no me importa nada, yo solamente rezo, utilizo mi vestimenta islámica o me dejo a la barba o lo que sea, y no me importa el mundo porque estoy cumpliendo mi religión, digamos, se patrocina, se patrocina ese tipo de Islam. También se patrocina el otro tipo de Islam que dice que obviamente no es Islam porque está incompleto, está tergiversado, está... Adaptado a una realidad. Está adaptado a un interés que es un interés de colonización. O sea, está el otro Islam, que es el de Islam del Daesh, que obviamente no es un Islam, pero se lleva la bandera del Islam, ¿me entiendes? No es un Islam, no tiene nada de Islam, pero se abandera con eso. Entonces, con decir que es, con mostrar un Corán y mostrar una barba, entonces ya ellos creen que ya están siguiendo el Islam. No es que ellos creen, es que están creados para eso, están creados para hacer ver eso, ¿entiendes? Para presentarse como un movimiento religioso, etcétera, etcétera. Eso hay que romper con eso. Y hay otros, hay otros, digamos, que surge el Islam, digamos, político, que es un Islam, digamos, por lo menos como el de la resistencia. O sea, yo no digo, yo digo que ahí el tema religioso, digamos, es bueno siempre como dejarlo de lado. Obviamente, hay movimientos de resistencia legítimos, cuyo fundamento, como se ha atacado tanto lo que es la religiosidad del Medio Oriente y se ha caricaturizado tanto, ellos sencillamente se autodenominan como islámicos. Por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, resistencia islámica, o jamás cuando se llama a sí mismo islámico, resistencia islámica. No islamista, resistencia islámica. O sea, ellos trabajan en, digamos, en coordinación con otros grupos que no son musulmanes, sin ningún problema. Igual que Hezbollah en el Líbano, son musulmanes, ok, trabajan en concordancia incluso con el ejército del Líbano. O sea, un ejército que tiene gente de distintas religiones, no es sectario ni absolutamente nada de eso. O sea, hay una realidad de convivencia, pero que se quiere hacer ver, digamos, como que no es así. Y satanizar internamente todo. Bueno, sobre esto...